La Fiscalía y de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la Policía llegaron hasta la casa de Fiorella Molinelli como parte de un allanamiento por presuntas compras irregulares de equipos médicos para el salud. Tras casi cinco horas, los agentes de la Diviag salieron con una computadora y otros equipos tecnológicos. Trascendió que Fiorella Molinelli no estaba en su domicilio. Habría ido de viaje con su familia, aprovechando los feriados por fiestas patrias. ¿Cuál sería su participación de ella? Miren, todavía estamos en investigación, no podemos darle mayores detalles, por favor. ¿Qué es lo que se ha encontrado en la vivienda? ¿Qué es lo que se ha encontrado en la vivienda? ¿Alguna documentación importante? No hay ningún detenido, solamente ha sido allanamiento. ¿En qué calidad se encuentra en su domicilio? Investigada. La diligencia se realizó en 14 inmuebles de manera simultánea. Según la tesis del Ministerio Público, Fiorella Molinelli sería la lideresa de la presunta organización El Club de las Farmacéuticas, dedicada a la compra irregular de implementos médicos. La modalidad habría consistido en aprovechar su condición de funcionarios públicos para centrar su atención en las necesidades de bienes que requería dicha entidad de salud y a partir de ello, ideaban formas de obtener un beneficio patrimonial de manera ilícita. Se le atribuye por su condición de Presidenta Ejecutiva de Salud que ella habría consentido en estas contrataciones pero en las compras directas, ella como Presidenta tiene que firmar, sí o sí, es por ley. Estamos ante un delito donde lo que hay que establecer es cuáles son las competencias, cuáles son las funciones y a partir de ahí poder definir si te alcanza o no la responsabilidad. La Fiscalía dio con esta presunta mafia, mediante la escucha de conversaciones telefónicas legales, por otro caso, los gángsters de la política, investigación que se le sigue al actual congresista José Luna Galvez. En ella escucharon coordinaciones para la sobrevaloración y compra de equipos médicos defectuosos por parte de seis trabajadores de salud y representantes de empresas proveedoras. En una de las conversaciones se escucha a Rafael Sotelo Zorrilla, funcionario de salud, conversar con Fernando Teodoro Obregón Mancilla, representante de Speedymen SAC, para decirle que todo estaba coordinado para la entrega de un lote sobrevalorado de lentes de seguridad contra las salpicaduras. ¿Me entiendes? Ya está todo arreglado, nosotros no, no lo vamos a contar, nada más vamos a hacer la finta, igual lo vamos a meter. Ya, está bien, está bien, no hay problema. Ya, de mañana, ¿a qué hora estás llegando? Mañana a las ocho de la mañana tú vas con el primer camión. Ya, perfecto, nada más, listo. De acuerdo a la investigación, la empresa Speedymen SAC, de propiedad de la esposa de Manuel Altamirano Ramírez, compró un lote de 449.918 unidades por un valor de 1.295.000 soles y lo vendió a E-Salud al precio de 9.673.000 soles. En esta otra conversación, se escucha como Rocky Jim Carrillo Gutiérrez, vinculado a esta empresa, y Fernando Obregón Mancilla, se burlan de la estafa que estaban realizando. Ya, ¿cuánto? ¿Cuánto tengo que darle? 45.000 lentes. 45.000 lentes, ok, o sea, le doy 40 y 2.000 lentes después, bueno, y 3.000 ya, 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 ya chameamos. Ya, chancaditos. Chancaditos, poco a poco, nada más. Alternativos, ¿ah? Así hay que decirle, alternativos. Alternativos, ja, ja, ja. En otra conversación, se menciona a Fiorella Molinelli, a quien llaman la tía. Se refieren a la adquisición de tomógrafos sobrevalorados en 5 millones de soles. Molinelli habría identificado al trabajador de E-Salud, que notó la sobrevaloración, y estaba interesada en buscar cualquier excusa para removerlo de su cargo. Mira, ayer la tía me dijo ya, ya hay un, el que ha movido esto es bobadilla. Yo pensaba que era la jefa de Marcos, y no es así. Ya. Pero ya hoy día vamos a deschavarlo, pues, ¿no? Ya. Ya, lo otro, escúchame. Me acaba de escribir Fiorella, aún. Está que me pide de ayer el sustento para cargo a bobadilla. ¿Te acuerdas que tú lo tenías? Ya, sí, ya. Recordemos que la presidenta ejecutiva de E-Salud fue incluida en la investigación por el caso de las adendas irregulares para la construcción del aeropuerto de Chinchero, cuando era viceministra de Transportes y Comunicaciones durante la gestión de Martín Vizcarra. En ese entonces, dijo no temer a la investigación que pesa sobre ella por la firma de la adenda del contrato de construcción del aeropuerto de Chinchero, en Cusco, por la cual se le imputa el presunto delito de colusión agravada.